El rescate fue allá en el cerro El Cable, se encontraban pues en una casa, en una vivienda, ya muy cerca de las llamas. Bueno, en este momento los estamos valorando, estamos revisando, tienen un poco las mucosas un poco secas, posiblemente por la afectación del cerro, por la falta de agua. Estamos revisando uno por uno sus patitas, que no estén practicados, que no estén quemados, están alertas, están buscando a su mamá, pues se están llorando, policía encontró los cachorros, los traemos acá para valorarlos, prestar la asistencia a México, revisarlos y buscarlos en su hogar.